Las chicas del Colegio de Farmacéuticos, Romina y Karina. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bien, muchas gracias. Bueno, se vino el calor y estábamos hablando con este mensaje de los adultos mayores, de los abuelos. Sí, sí, sí. Todos en realidad tenemos que cuidarnos. Y sobre todo en esta época, que hay mucha incidencia del calor en esta época, sobre todo en adultos mayores y en niños. En esos, digamos, dos grupos hay que tener mucho cuidado con el tema del calor, ¿sí? Porque uno de los síntomas que puede llegar a producir el exceso, digamos, de calor o estar muy expuesto es la deshidratación. Lo primero que pasa en bebés y en adultos mayores. Los bebés no piden. Los adultos no se dan cuenta. Claro, no se dan cuenta. Entonces, uno de los síntomas que viene, digamos, es la deshidratación. ¿Sí? Otros factores que pueden llegar... ¿Qué hacemos? Estamos con una botellita como para medir, poner... Permanentemente. Sí, sí, sí. Para medir a ver cuánto tomó. Es una buena técnica, ¿no? Es una buena técnica, ¿no? Sí, poner una botecita de dos litros, de tres litros en la heladera y ahí es una buena medida. Claro, porque viste que por ahí le decimos, abuelo, ¿tomaste agua? Sí, te dicen. Pero no lo podés medir. Tal cual. Pero tratar de que sea un hábito permanente. Primero porque la persona, el adulto mayor, no regula de manera normal la temperatura, esté disminuida. Entonces, no se da cuenta. No tiene sed, claro. No, no se da cuenta. Tratar de no exponerse durante las horas de mayor calor, estar afuera, sino tratar de refugiarse. No hacer actividad física para los más jóvenes en las horas picos de mayor incidencia de calor. Eso también es importante. Y bueno, siempre tratar de, en el caso de que ocurra un golpe de calor, tener en cuenta los síntomas que se pueden dar. Que puede ser una agitación con taquicardia, mucho exceso de sudoración, con lo cual se pierden las sales minerales, dolor de cabeza intenso, un agotamiento físico y mental, por ahí como que se nubla la mente, tener todos esos factores en cuenta, porque posiblemente puede ser un golpe de calor y estar atento, porque en algunos casos, donde hay enfermedades de base y eso, puede ser mortal. Y a veces no hay enfermedades para la gente que sale entregada al mediodía, al rayo del sol. Sí, eso es. Es complicado. Muy contraproducente. Sí, tiene que estar muy bien hidratado, pero no posible cambiar de horario, porque ese horario es tremendo. Es tremendo porque uno está en actividad física, más los rayos del sol es como que aumenta demasiado la temperatura. Y si supera los 41 grados, la temperatura térmica, digamos, corporal, puede ya empezar con una falla multiorgánica. Bien. Sí. ¿Qué pasa con el cuidado de la piel? Y de la piel uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que hacerse a la idea de que usar protección solar durante todo el año es lo más recomendable. Uno ni bien se levanta tiene que tener el hábito de aplicarse el protector solar, porque mucha gente cree que aplicándose un protector solar no se va a quemar. No, y es todo lo contrario. Uno aplicándose el protector solar hace que no se dañe la piel. Y sí, a lo largo del tiempo, uno mantiene un color y se broncea igual, porque es tanta la incidencia de los rayos ultravioleta, pero no se genera ese daño ni la aparición de arrugas ni un fotoenvejecimiento prematuro de la piel, con la consecuencia de desarrollo de cáncer que puede generar a largo plazo. ¿Aún sin estar expuestos al sol? Sí, no necesariamente uno tiene que asociar la protección solar con la playa. Claro. Estando acá en la ciudad... Como con la piqueneta, claro. Ya te levantás y tenés que tenerlo como un hábito de vida. Cuesta, ¿eh? Sí, cuesta. Cuesta, pero una vez que toman el hábito... Pero después lo haces como... Pero es muy importante porque se altera... Uno no lo nota en la capa externa, pero el daño que se genera es en la capa interna. Es acumulativo. Se altera el colágeno, se empieza a disminuir esa capa de colágeno que le da la textura juvenil y la apariencia sana de la piel y empiezan a aparecer las arrugas. Y hay arrugas que vienen de la capa profunda, que no tienen solución. Una vez que ya está el daño hecho, no hay reversibilidad. Entonces, bueno, es importante y tener en cuenta que hay distintos tipos de protectores solares para los distintos tipos de pieles que hay. Bien. Ahí está el asesoramiento de ustedes. Bueno, uno va con los bebés. Viste que siempre hay una cosa de decir, bueno, ¿a partir de qué mes uno puede empezar a ponerle protección al bebé? A un bebé a partir de los seis meses. Seis meses. Igual lo ideal sería no exponerlo al sol, ¿sí? Porque en las farmacias van, permanentemente consultan, inclusive bebés de hasta un mes preguntan si ya lo puede, si van a la playa, ¿qué le ponen? Y ahí se da nada. O sea, lo que no se aconseja directamente es no llevarlo. Claro, porque es un riesgo. Por más que esté en la sombra, refleja la arena. Es un riesgo total para el bebé. La gente tiene que saber que la piel de los bebés termina de madurar, el proceso de maduración se da a los dos años. O sea, que durante todo ese tiempo, todo lo que lo exponga, lo va a afectar. Toda nuestra generación que cuando éramos chicos no existía el protector, hoy estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Esas quemaduras que teníamos de chicos, que nos ampollábamos y hoy de grandes, bueno, pagamos las consecuencias. Vemos también que por ahí, así como hay movimientos antivacunas, hay movimientos antiprotectores. Es una locura. Grave error, grave error. Sí, en las redes sociales se está viendo mucho eso. Entonces le pedimos a la gente que se asesore, que realmente consulte con un profesional. Con esas cosas que replican, sin saber si es verdad o no. Es que tiene tanto poder las redes que se van multiplicando. Y desgraciadamente uno ve casos de quemaduras importantes en la farmacia y hay que decirle, mirá, anda a un médico. Porque es una quemadura, no es una cosita así nomás. Pero por el tema de... Es a largo plazo. Es a largo plazo. Eso es lo más complicado y grave. Es tremendo. Chicas, agradecerles mucho esta visita como siempre. Y a tomar conciencia, a prestar atención, todo es en pos de nuestra salud. Gracias, Robina y Karina del Colegio de Farmacéuticos.